Hola, Piscis. Hoy es sábado 10 de octubre de 2020 y, por cierto, vamos primero con tu predicción, pero después voy a contarte en este mismo vídeo un par de detalles acerca de las duchas de sal y de azúcar para la protección y para atraer el amor, pero como no a todo el mundo les interesa o vienen solo por las predicciones, vamos primero con la predicción y después te cuento. Con la posición astral de hoy, sobre todo en el ámbito lunar, que la luna entra hoy en fase menguante, este fin de semana marca el inicio de una etapa en la que estarás en el ciclo de los desenlaces afortunados en cuestiones de proyectos. Por ejemplo, o cosas que no terminan de funcionar, al final les vas a dar ya salida, o cosas que tienen que pasar a una mejor etapa también se van a dejar llevar por eso. Digamos que todo va a ir influyendo desde ese punto. Durante estos días, tus palabras, las cuales pudieron haber sido mal interpretadas como efecto del tránsito tenso de mercurio, ahora serán sí o sí bien entendidas y tus intenciones auténticas salen a flor de piel. Lo que digas se recibirá con alegría, pero no olvides que tu pareja puede estar un poquito susceptible y tus palabras tendrán la facultad de alegrarle o deprimirle. Ya lo sabes, procede consecuentemente y lo harás con una conciencia muy marcada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, calma, calma y más calma. No te inquietes, no te agobies si te sientes algo indispuesto o indispuesta en esta etapa. Todo esto es parte del proceso de purificación del organismo y a medida que vayan pasando los días, irás recuperando la normalidad absolutamente en todo lo que lleves a cabo. Para el tema laboral, este periodo inicial estable, que estarás comenzando en breve, requiere de acción y diligencia, o sea, tenerlo todo muy bien organizadito en tu trabajo para que adelantes tus asuntos y no tengas que correr haciendo tus cosas precipitadamente por encontrarte presionado o presionada y falto de tiempo. Lo único que vas a necesitar para disfrutar bien de este fin de semana es organizar tu tiempo para que así puedas desconectar. Qué buena falta te hace. Si eres de los que tiene que trabajar sí o sí, en este día, la verdad es que, como te digo, vas a poder hacer las cosas en su tiempo, manera y forma. Para el tema económico-financiero, sorpresas en tu economía, pistis. Bajo la acción astral, todo aquello que está atrasado empieza a moverse, empieza a llegar al mismo tiempo. Bien sean papeleos burocráticos, transferencias que no te llegaron en su día, gente que no te pagaba, papeles extraviados. Puede venir por cualquier parte. No te asombres porque hay una apertura en tu caso, fíjate. Lo recibirás en un punto clave, en un momento claro y más necesario y entonces tendrás más de lo que pensabas. Ya verás cómo así se dará, porque además entras en una fase de bastante suerte en unos días. Para el tema del amor, con la influencia astral que imparte en tu vida la posición más directa entre Mercurio, Venus, Marte, la Luna, se crea un paisaje estimulante en tu vida amorosa. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inseguridad afectiva se disipa por completo y vuelves a ser tú mismo o tú misma, con el acento en tu personalidad vibrante y el carisma que imparte a tu realidad existencial tu signo del elemento agua, intuitivo, amoroso, cariñoso. Y ahí tienes una clave muy, muy certera para seguir generando situaciones y contenidos nuevos a tu vida. Si además estás viviendo ya con tu pareja, estáis viviendo bajo el mismo techo, la verdad es que vuestra certeza cada vez será mayor, cada vez os entenderéis mejor, tendréis mejor trato, mejor situación y eso hará que estéis cada vez en una mejor sintonía. Si estás soltero o soltera, a partir de ahora no te sentirás solo sola, aunque no tengas pareja porque tu mundo interior se estará enriqueciendo de una forma impactante. Así que déjate llevar por las cosas que vengan. Para el tema energético, tu energía está muy alta, muy intensa, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una inspiración súbita en algún sueño, corazonada o premonición. En negativo, cuidado con dejarte influir negativamente por personas pesimistas o amargadas. Esa gente que parece que nada les sale bien y que no que no les salgan bien, que aunque algo les sale bien no lo ven, no son capaces de ver y se quejan por todo. Y también ten cuidado con una tendencia a lamentarte y a estar pensando todo el tiempo en lo que sucedió en el pasado. Deja el pasado atrás. ¿De qué te sirve el pasado? Si el pasado no sirve de nada. El pasado sirve para acordarse de lo bueno, aprender de lo negativo, pero dejar lo negativo ahí, ahí, sin abrir demasiado esa caja. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día bastante relajado, demasiado relajado, en el sentido de que como el estudio depende mucho del libre albedrío, a lo mejor hoy no te apetece mucho estudiar, entonces ahí vas a tener que tomar alguna decisión clave. Si estudias, lo vas a hacer muy bien, con mucha calma, sin agobios, así que en ese punto vas a estar muy muy bien estudiando. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día de estabilidad, certeza y tranquilidad. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, fuerte, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día paciente, armonioso y equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Y bien, ahora te cuento lo que te iba a comentar, verás. Hoy no se hace ninguna ducha de sal o de azúcar, de las que os comento siempre. Hay mucha gente que soleís confundir las fases de la luna, y lo he explicado más veces, pero me gusta volver a insistir. Veréis, hoy entramos en fase de luna menguante, como he dicho. Entonces, no debéis hacer ninguna ducha, ni la de sal, ni la de azúcar, nada. O sea, en luna menguante, nada, 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 nada. O sea, todo lo que se haga en luna menguante, se va para abajo. O sea, no funciona o tiene el efecto contrario y tal. Entonces, es muy curioso porque yo siempre aviso en luna nueva y en luna creciente, que hay como unos 7 días de diferencia entre ellos. Pero claro, luego desde la creciente hasta la siguiente nueva, pues pasan, pues eso, como 18 días. Y claro, y a veces os ponéis un poco nerviosos o nerviosas preguntando en comentarios, ¿puedo hacer hoy la ducha de azúcar? ¿Puedo hacer hoy la ducha de sal? No. Nosotros avisamos de cuando es el mejor momento. Además, por ejemplo, como hemos comentado, pues jamás se debe hacer ni en martes ni en sábado, por el tema de lo que rige, por el tema de los planetas. Bueno, es muy largo de explicar y yo siempre lo simplifico más para todos aquellos que tengáis prisa o que no queráis saber tantos detalles. Entonces, la cuestión que nosotros siempre, siempre, siempre avisamos, ¿ok? El hecho de que no digamos nada en los vídeos es porque todavía no puede hacerse, pero siempre avisaremos, ¿ok? Entonces, nada de hacer duchas de sal o de azúcar. Bueno, de hecho, ningún ritual, ninguna vela, ninguna historia, si cae en luna menguante. O sea, esto es de primero de magia. O sea, esto es de primero de espiritualidad. O sea, si hicieran un curso de magia, o sea, la primera lección sería las fases de la luna y cómo influyen. O sea, y en luna menguante, o sea, no se te ocurra encender nada porque todo lo que pidas en luna menguante va a salir al revés, al contrario de lo que hayas pedido. Entonces, bueno, utilizad esa base para vuestra vida. Pero vamos, que sí, que nosotros avisamos cuando toca. Pero hoy no toca. Hoy entramos en menguante, ¿ok? Quería hacer esta aclaración porque mucha gente, cuando pasan tantos días, porque de la creciente hasta la siguiente nueva pasan un montón de días, pues preguntáis y pensáis que no lo decimos y todo lo demás. Pero que sepáis que sí, que lo decimos, que nosotros no tenemos ningún interés en no decirlo, sino todo lo contrario. Queremos vuestro bien y que cada vez evolucionéis a mejor, mejor y mejor. En fin, que tengáis un día excelente que seguro que así lo va a ser. Hasta mañana.